Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Vintimilla. Yo soy el profesor responsable del módulo de conceptos de marketing en este programa que vamos a dictar al personal de Pronaca. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes estas horas que vamos a revisar algunos conceptos de marketing. El objetivo de este curso es, sobre todo, poder compartir con ustedes algunos de los elementos que en el día a día manejan los responsables y los encargados del área de marketing. Mi experiencia profesional es básicamente en más o menos 15 años de trabajo en marketing en empresas multinacionales como Procter & Gamble, Koala y los últimos 7 años de mi carrera en General Motors, tanto del Ecuador como en Colombia. Hoy me encuentro al frente de dos empresas personales en el sector del cuidado personal y del retail y es la experiencia adquirida en estos años tanto como colaborador de empresas multinacionales como al frente de las empresas propias que manejo que me van a permitir compartir con ustedes algunos conceptos desde el punto de vista muy práctico. Los módulos que vamos a cubrir brevemente es la definición del marketing, la relación que tiene marketing con ventas, la importancia del branding y del manejo eficiente de las marcas. Vamos a hablar también de la teoría de las love marks, lo que hacen las marcas más exitosas en el mundo para posicionarse tanto en la cabeza como en el corazón de los consumidores. El uso de herramientas como el misterio, la intimidad y la sensualidad para generar una lealtad más allá de la razón. Vamos a hablar también del mercado de las experiencias y cómo se hace o cómo hacen las marcas exitosas para generar mayor valor y por ende poder cobrar un poco más o más por sus productos y sus servicios. Después entraremos ya en el manejo de un modelo estratégico que se conoce como el ECBO, que es cuatro etapas de un modelo de pensamiento de marketing bastante sencillo de entender, muy útil a la hora de la verdad. ECBO significa Estrategia, Comunicación, Ventas y Organización dentro de cada uno de esos modelos, de esas etapas, perdón, vamos a entrar en un detalle de qué consiste cada una de ellas. Después vamos a hablar de lo que es los momentos de verdad, el momento cero, el momento uno y el momento dos, que es la unión de lo que diríamos desde el marketing digital con el marketing tradicional. Y también vamos a revisar lo que se conoce como la creación de conceptos a partir de insights de consumidor. Todo esto lo haremos desde un punto de vista práctico, muy enfocado en el consumo masivo y se irá trabajando ejercicios de aplicación al finalizar cada uno de los módulos. Espero verlos ahí muy pronto y desde ya les deseo el mayor de los éxitos.